Tus juegos más baratos y apoyas al canal con Eneva, link en la descripción. Podéis verla en este canal, traducida esa intro. Luego tenemos también el tema de dificultad, que en las futuras actualizaciones, bueno, no cambia mucho la dificultad, simplemente cambia el nombre. En vez de fácil, difícil, etc., pues va a ser Bannerlord, no sé qué, no sé cuánto, en fin, nada de más que interesante. Añaden el modo Iron Man, que ya existía antes, solo que ahora se llama modo Iron Man y lo único que hace es que nada más que vas a poder tener una partida guardada. Luego tenemos aquí algo, no he entendido muy bien, como que ahora esto ahorra más memoria y es mucho más rápido a la hora de seleccionar una partida grabada que se cargue tu personaje. Luego esto es interesante, por lo visto antes, cómo aprendías una habilidad dependía del nivel que tú tuvieras de tu personaje. Ahora eso va a ser independiente. Por otro lado, han añadido un montón de escenarios nuevos y bueno, esto siempre viene bien, la verdad, porque a veces se repiten un poco. Aunque yo creo que lo que hace falta, verdad, es que haya cosas dentro de los escenarios para explorarlo, cosas dentro de las ciudades. Aquí es muy interesante esto, veis al lado de cada ciudad, de cada pueblo, está un icono sobre qué es lo que produce ese pueblo, muy interesante. Por otro lado, han cambiado el hecho de que ahora cuando te unes a una facción, pues te dan como recompensa tropas y armas o armaduras, muy bien eso. En la pestaña de reino dicen que han mejorado cómo funciona o cómo se ve visualmente, cómo va una guerra, que han añadido más opciones para comprender si vas ganando, si vas perdiendo, etc. Luego vas a poder, cuando estés en una guerra o incluso fuera de ella, decirle a los ejércitos bajo tu mando si deben de ser defensivos, agresivos, a los ejércitos que guían compañeros tuyos, ¿vale? Acompañantes. Y bueno, si son defensivos no se los van a meter en problemas, si son agresivos van a buscar gresca, etc. Luego también a estos ejércitos liderados por acompañantes tuyos puedes ponerle el límite salarial para que no te arruines, ¿vale? Porque había casos que te llevaban a la ruina. Luego han añadido una opción de atacar el trono, ¿vale? Me parece interesante, pero me parecería mucho más interesante si pusieran una opción de reclamar el trono y quitar al rey. Pero bueno, a ver si en un futuro has mejorado mucho el sistema de crafteo. Ahora hay misiones de crafteo, ahora la gente te puede pedir cosas, ¿no? Los notables de la aldea y los señores feudales. Y tú si, bueno, completas la misión y mientras mejor lo hagas, más recompensas vas a tener. Y bueno, han añadido más cositas aquí. Cumpliendo esas misiones vas a desbloquear más cosas, está bien, es interesante. Porque la verdad es que el crafteo estaba un poco abandonado. Luego han corregido el tema de las expresiones faciales. Ahora va a cambiar mucho. Si es un amigo te va a sonreír, pero si es un enemigo como ese, ya veis la cara que pone de odio. Aparte, bueno, siguen añadiendo nuevos objetos. Esto me parece muy bien, ¿no? Estos cascos que son bastante característicos dependiendo de la facción que sea. No está nada mal. Por último, una cosa muy solicitada es que ahora en modo batalla personalizada vas a poder elegir qué tropas lleva cada ejército. Y nada, eso es todo hasta ahora. Recordad que si queréis seguir las novedades de Bannerlord las vamos a cubrir en este canal. Dadle un buen like al vídeo si os ha gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.